Pero vamos a ver ahora la cita de Luis Fer y Arely. Sus deseos son órdenes y estamos frente al autobús de banda, la ejecutiva. Vamos a treparnos para conocerlos y que les canten en exclusiva. Ujus, ujus. Vénganse para acá, compillas. Y esto es... ¡Sorpresa! ¡Y échale, compadre! Y así me fue. De que esta cita no se les va a olvidar, ese es un hecho, compadre. Se cuece este arroz o no, se hagan... ¿No es un novio o no? ¿Cómo va la cosa? Que ellos digan, que ellos digan. Que ellos digan más o menos cómo va la cosa. Pues, ¿qué puedo decir si ya vieron besos, abrazos y de todo? Solo es cosa que ella quiera, ¿no? Es cosa que ella quiera. Luis Fernando me tiene muy nerviosa. ¿Por qué? Pues, a fin se me dio. ¡Beso! 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 ¡Otro! ¡Otro! Nosotros somos banda, la ejecutiva. Así es y así será. ¿Y qué te parece, Danilo, si les regalamos estos disquitos y dejamos solos a los muchachos de atrás? Los carinetes, apaguemos la luz. ¡Mira nomás! ¡Suerte! ¡Esto es! ¡Bien! ¡Aguándonos! ¡Beso, beso, 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 beso! Muy bien, muy bien, Esper. ¿Por qué me ves así, ojos bonitos? Porque estoy muy nervioso. ¿Sí? Sí, pero nervioso. A ver, dime, dime. Bueno, pues creo que tú me lo dijiste, tienes dos prioridades, bueno, tres prioridades de las cuales, una es resolver y dos, cuidar, pues me gustaría que primero resolveras eso y ya después ver qué onda. Bueno, gracias. Bueno, dice Arely. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bateado. ¡Bateado! ¿Qué pasó, Brian? Míralo ahí. No, bueno, es que mi superamiga me manda a decirte que vayas a cuidar a tu esposo y a tus dos hijos, que no se le hace justo que estés ahorita en este programa buscando el amor. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Tienes esposo, hijos? No, tengo dos hijos, pero todavía no estoy con él. Y sí me dijeron... ¿Pero estás divorciada? No, ni siquiera estoy casada. No, bueno, a mí me hablaron ayer y me dijeron que ayer llegaste a la casa. No, a mí me dijeron que tú marcaste. Discúlpame, yo nada más, a mí nada más me están llegando los mensajes que como amigo me... Bueno, lo tengo que decir, discúlpame. A mí me dijeron que tú marcaste y que dijiste... Ay, no, pues yo sí la voy a hacer quedar mal. ¿Quieres que te enseñe las fotos? Mira, eso no me interesa. Yo también tengo fotos. ¿De qué? Yo también cuando terminamos. Y lo que él me hacía. Tú no sabes mi vida, no vives conmigo. A mí no me importa, la verdad, pero como amigo lo tenía que hacer, discúlpame. Pues Alma no sabe lo que pasa entre nosotros, así que no se puede meter su hermano. Es el hermano de su esposo. Sí, pero pues ella qué se puede meter si ella no sabe. ¿Es tu amigo el hermano de su esposo? No, es mi amiga. Es su amiga. Amiga. Ajá, es su hermano. Mi cuñada es su amiga de Brian. ¿Tu cuñada? ¿Tu cuñada o tu excuñada? Mi excuñada. A ver, digo, sí, hay que ponerlo muy claro, porque si es tu cuñado, entonces, señores, bueno, es que entonces ni siquiera tenemos bateada. No. Saben, señores, tenemos que tener muy claro que esas cosas no pueden suceder. No pueden venir casados, arreglen su situación amorosa antes de venir a un portal. Si están separados, primero se tienen que divorciar antes de venir por alguien de los No, pero yo no estoy ni casada, o sea, estaba juntada. Y ahí tengo las conversaciones de cuando terminamos y lo que él me hacía, o sea... ¿Hace cuánto terminaste? Pues hace como unos dos meses. Vivo en su casa. Vives en su casa. Vivo en la casa de mi suegra. Bueno, creo que quedó claro, no tenemos nada aquí, señores, vámonos, mi querida Arely, vámonos. Pues así como la ayudamos, digo. Yo no quería decir de más, pero pues bueno. ¿Tú te enteraste de esto antes? Sí, 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 lo sabía. Sí, sí, lo sabía. Bueno, 20 años, estudiante de criminología, soltero y sin hijos. Gracias. Y sin estar casado. Y sin casado, ¿eh? No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!